Si hubiera que ponerle música de fondo a mi vida, sería la transmisión de los partidos de fútbol. Porque también la cosa está en los nombres. En cómo suenen. En las palabras, pero más. Más en los nombres porque se puede estar transmitiendo agarrado el micrófono con las dos manos casi pegado el fierro a la boca y la camisa abierta, transpirada y abierta. Los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza y ahí valen los nombres. Tiene que venir de abajo. Carraspeado. Desde el fondo mismo del esternón. Tienen que llegar como un jadeo, lastimarte. Tienen que ser llenos, digamos macizos, nutridos. Eso, nutridos. Tienen que llenar la boca, atragantarla. Que se los pueda masticar, escupir. Como puede ser, digamos, Marrapodi, viejo Marrapodi. Voló Marrapodi y echó el córner. Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar. No queda encía, muela, paladar sin Marrapodi. Para deletrear casi con asco, con afonía. No, Marrapodi, además, volaba y se quedaba colgado en el aire con la pelota suya como un dirigible. Remata, vuela, Marrapodi atrapa. Arroque Marrapodi, para colmo. Nombre para reventarse las venas del cuello y que lloren los ojos por un solazo bárbaro de domingo a la tarde. Lleno de gente porque entra Borrelo, quien sea, y tira y allá sale disparado Marra como un lanzazo. La boca abierta, más abierta, los ojos casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí. El otro allá, un manchón verde. Puro bris. Ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro, una gaviota, caer hecho un manojo en el aire. Los bigotes misturados de césped, el olor, relogiar por bajo el brazo y la ingle, ¿dónde fue a parar esa bola? Y gritar sintiendo la garganta fiebrada de flema, ¡Voló Marrapodi! Medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble R porque ya el flaco con el fulbo bajo el brazo va a buscar la gorra que quedó en el otro palo. O quizás Carrizo, pero menos. No tiene tanta fuerza decir Carrizo. Tal vez en la Z está ese olor a naranja, a cigarrillo. Pero, por ejemplo, Camarata. Otro. Camarata. Vamos, viejo. Camarata. Y viene el centro. Y son tenazas las manos de Camarata. Dos garfios, Camarata. ¿Cómo no va a tener tenazas, Camarata? Aunque no se debía tirar. A Camarata le debían reventar pelotazos en el pecho. Desde medio metro y a ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Y viene el rebote, entró Pontón y tiró. ¡Sacó, Camarata! De nuevo un balinazo en el tórax inmenso de Camarata, con el pelo mojado sobre la frente. Y una lluvia de sudor desprendida de su nariz y el sudor en los ojos, como le debía picar y se quedaría tirado tras el tercer rebote del suelo como un cachalote, con la media derecha caída sangrante y te rosa la rodilla. Porque Camarata siempre debía jugar en cancha de Atlanta o Miramar Misiones, donde es pura tierra y cada entrevero era una polvareda tremenda. Donde catorce hinchas se morían de calor y odio y miles, pero miles de argentinos se escuchaban succionados por la radio, la voz porteña del balompié, pasión de multitudes. ¡Camarata! Salvó su arco de segura caída. ¡Camarata, carajo! No Blasina, por ejemplo, porque Blasina es como decir felino o colina, algo plástico, estético. Minga volaba en 33 revoluciones, ahora un brazo, después el otro, flexionar la rodilla, una gambeta blanca, blanca, pero todo en cámara lenta. Muda, como un vacío que se hubiera chupado de rugido de la tribuna. Solo Blasina planeando. En blanco y negro para colmo. Que eso no es para hinchas, es para artes visuales. No, no se puede transmitir sin esos nombres. Ojalá estuviera Marrapodio Camarata. O Macarrata o Camarrodi. ¡Mascarrata, se tira Macarrata! Voló el micrófono hecho un puñal, un puñetazo sudoroso. ¿Cómo puede haber un arquero García, por ejemplo? ¿García? ¿Qué se va a decir? Voló García si se queda en la boca esa sensación desierta y adormecida de cuando uno come pastillas de menta. Voló García. ¿Qué mierda va a volar ese boludo? Que se quede parado para eso. Vendés y Delgado. A ver, da la orden la Morena. Vendés. Se adelanta Gómez también. Vendés y Delgado. Vendés y Delgado, señores. Es la última buena del partido. La van a defender a Morena y a la Marilla. Y se tiene que ir, ¿no? ¿Iba a Escobar o era el que faltaba? No, era el que faltaba. Por eso no se sacó Marilla. Ya son nueve. Bueno. ¿Qué memoria tiene, eh? Una cosa de locos este partido, señores. La última bola del encuentro. ¿La sacan para el sapo o no? A ver, la sacaron. ¡Carizó! ¡Gol! 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 de Central señores lo hizo Pachi lo hizo Carrizo en el final señoras y señores que terrible partido tenemos en la ciudad de Rosario que lindo que es el fútbol que lindo que es este deporte gana Central, 2 a 1 Rosario, y gol lo hizo Pachi y gol lo hizo Carrizo el hombre que le cambió la cara al ataque de Central el que le dio un poco más de claridad y por afuera, ahora buscando esa devolución de Méndez el derechazo de Carrizo va a morir arriba, lejos del alcance de Gaona, muchos partidos Central lo ganó con juego hoy lo ganó con mucho juego música al ángulo los domingos de 12 a 14 por M24